Música Música Que bonito cuando te veo, ay Que bonito cuando te siento Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas, ay Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito sería poder volar De a tu lado ponerme y a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ay En mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay Que bonito tu pelo negro, ay Que bonito tu cuerpo entero Que bonito sentir todo tu ser Sin tu ser Sin tu ser Yo quiero divorciarme para descansar La vida de cansado ya me está cansando Mi suegra no me quiere Mi suegra no me quiere, mis cuñadas tampoco Yo soy un desgraciado, comenta esa gente Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Ay con mi suerte Mi actual esposa Ya no me quiere, ya no me quiere, ya no me quiere No sé qué hacer Un señor abogado Un señor abogado Yo quiero el divorcio Se lo suplico Se lo suplico Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Tu no era solterito quería casarme Tu no era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Y que, y que, y que locura Hoy me he estado imaginando Cómo sería, qué pasaría Si estuvieses a mi lado Cuánto te querría, sé que duraría Porque tengo tanto, tanto Pa' darte, pa' entregarte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita, tus ojos en línea Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente que quiere morderte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita, tus ojos en línea Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo sintieron el deseo De volver a verte Llegó la nena Llegó el bombón De chocolate Es su sabor Llegó la nena Llegó el bombón De chocolate Es su sabor Llegó mi nena Llegó el bombón De chocolate morena Es su sabor Llegó mi nena Llegó el bombón Llegó mi nena Muévete y bate Que bate Es su sabor Llegó la nena Llegó el bombón 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 De chocolate es su sabor Llegó el bombón De chocolate es su sabor Llegó mi nena Se viene, se viene, la veintiuno No hagan bullicio, yo hoy vengo para lleno Ritmo merendé, sabroso que está mi ritmo Ritmo merendé, mi ritmo de merendé Ritmo merendé, con sabor a moza pique Ritmo merendé, pan pinche y carabiné Ritmo merendé, que bueno que está mi ritmo Ritmo merendé, para que lo dulce usted Ritmo merendé, moviendo bien la cintura Ritmo merendé, y con sano como él Y dice... ¡Ey! ¡Ay, qué rico! ¡Yujú! Ritmo merendé, sabroso que está mi ritmo Ritmo merendé, mi ritmo de merendé Ritmo merendé, lo baila Doña Josefa Ritmo merendé, y su hermanito Miguel Ritmo merendé, que siga, que siga, la banda de Chuló Ritmo merendé, que siga, la banda de Chuló Ritmo merendé, que siga, la banda de Chuló Amor Ritmo merendé, que siga, la banda de Chuló Música Muy lento y muy fuerte Olvida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Juegas, usas mi amor para jugar Y juegas como una gata con su presa Juegas y no me matas porque es mejor jugar Juegas como una gata con su presa Juegas, no tienes garras, tienes tus carreras Con ellas sí que tú sabes jugar Ojos de gata, cuerpo de seda Caí en la trampa de tus bolleras Ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Ojos de gata, cuerpo de seda Caí en la trampa de tus bolleras Ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Por jugar a este juego De la gata y el ratón Si Otra vez estoy enamorado Esta vez tengo un problema Estoy enamorado de la mujer de mi mejor amigo ¿Cómo? ¿Cómo se lo digo? ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre Se va de mi lado Solo quisiera saber Si yo mal te he pagado ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres Presente y pasado Y tienes a la mujer Que yo quiero a mi lado Pero la dejas Y ella me cuenta siempre a mí Todas sus penas Que ella no puede soportar Esa condena Y yo la quisiera besar Pero es amena Y tú me cuentas Que cuando le haces el amor Que en otras piensas Y yo te tengo que escuchar Maldita sea Tú eres mi amigo más leal Y ella es mi reina ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! La vida de mí Comienza a volar Lejos de aquí Que se va a brillar Somos dos mundos distintos Lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su risa tal vez Su misterio al mirar Sus labios de miel ¿Quién lo sabe? Mil corazones Andan sin destino Almas inquietas Que buscan amor Yo no he podido soñar Tanto contigo Si estás tan lejos De mis ilusiones Yo no he podido soñar Tanto contigo Si estás tan lejos De mis ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a arrancar Te recordaré Y yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Un cantante cualquiera Y una canción cualquiera De un grupo cualquiera De una ciudad cualquiera A quién le importa Lo que diga Un natural de esta isla Dividido en mil dominios Y estás ahí sentada Cuando escuchas mis palabras La loca no te hagas Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Que está en escena De este lugar cualquiera Y no queremos Donde empieza Somos amantes Que lo sepan Tenémonos las caretas Que nuestros besos Se cumplieran Pa' que amores tuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada desnuda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada desnuda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Me voy corazón Te dejo sola Chau Ella espera como todos los días Pero ella ya no la quiere más Como todos los días llegó Al salir del trabajo Ella le da un fuerte abrazo Y lo esperaba ansioso Vine esta vez A decirte Que me marcho Muy lejos Perdona querida Que yo Que yo ya no te siento Mira el reloj Mira el reloj otra vez Se le hace muy tarde Papá donde vas esta vez Donde queda el trabajo No es un trabajo mi amor Es que tú no me entiendes Que allá lejos Que allá lejos Donde me voy Allá vive otro amor Me voy Que historia Un amor que se acaba Y otro queda en la nada Un principio sin fin Que historia En verdad no pensé Olvidarme de ti Que historia Que historia Yo que tanto te amaba Hoy viene otra mujer Lo que a ti te faltaba Que historia Si pudiera volver No te haría sufrir Maldito, maldito Coche negro No te la llegues a la tarde Que ahí no esté el hombre El hombre que ocupa Que ocupa la verdad San Vicente Villarregol Villarregol No encontré llorando Por amor Me sentí sufriendo Con dolor Me salgrando en penas Por esa mujer Que me dejó Me quedé en silencio Sin pensar en nada No podía creerlo Que a mí me pasara Esa noche fría Le encontré Frente a su casa Recordé el pasado Cuando ella me amaba Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco Y desesperado Intente gritar Maldito Coche negro No la lleves al altar Que ahí no esté el hombre No ocupa mi lugar Maldito Coche negro No la lleves al altar Porque si entra a la iglesia Será Punto ¡Ey! Arriba 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 Los paquitas El Marqués La Magnolia San Roque Puente Blanco Coronel Romero Cárcano Patricio Piña Libertador La Violeta General Gusto Liceo Liceo Licea Mercera Peñavista Perdón No Ay, 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 ay Arriba Los paquitas Parque Futura Peñavista Oña Sí Santa Rosa Rosetal Yo soy tu amigo En las cuentas Y en las malas Y te acompaña Todo mi ser Vaya donde tú vayas Quiero que sepas que yo Me estoy enamorando de vos Y espero que alguna vez Espero que algún día Me des tu mano ¡Vamos todos! Estoy enamorado de ti ¡Fuerte! Estoy enamorado Y te daría el placer Y te daría el amor Que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y solo espero que tú Que nunca olvides que yo Que yo te sigo esperando Hoy Yo quiero hacerte el amor Yo quiero hacerte el amor Y quiero hacerte olvidar Y quiero hacerte olvidar Y quiero hacerte olvidar De todos esos hombres Que te usan por diversión Por no saberte si te quiero Por no saberte si te quiero Que en la cueca de mi lado La novia del cielo Por no hablarte de amor Mi señor pecador Me perdí en el infierno La novia de Dios Ay mi niña De las faldas largas Pequeño morrión Nunca tuve valor De decirte te quiero Te quiero La novia de Dios Hoy te vi más hermosa Que nunca en la iglesia Del pueblo Y creí que podía morirme De rabia y de celos Pero era ese Dios La novia de Dios Y yo un pecador Que no tiene remedio La novia de Dios Una trampa de amor No sabía que pasaba Temor que me importaba Yo solo era un demonio Lo pudo controlar su matrimonio El amor He sido adicto Siempre buscaba algo distinto Porque la mujer que amaba Se marchó dándome vuelta la cara Yo sin tu amor Y él sin tu amor Y él sin tu calor No puedo creer que sea cierto Quisiera poder gritar lo que siento Sin tu amor Y él sin tu calor Amigo no sé lo que pasa Me muero de amor Me muero de amor Y yo estoy en tu casa Sin tu amor Y él sin tu calor Era pasada las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Que era la noche perfecta Como de telenovela Yo sé que tú Te mueres por mí Porque no me diste tu celular Cuando te lo pedí Y dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama Cuando estás sola Piensas en mí Porque te haces la difícil Cuando hablamos Si tú tiemblas Cada vez que nos miramos Sueñas con los besos Que aún yo no te he dado No te lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te haces la difícil Cuando hablamos Si tú tiemblas Cada vez que nos miramos Sueñas con los besos Que aún yo no te he dado Y no me lo niegues Yo sé lo que sientes Sí ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué locura? Si no fuera por esas cositas Si no fuera por esos momentos ¿Qué sentido tendría la vida Si pasamos un kilo De los sentimientos? No te pades por eso Mi niña Solo estoy tanteando el terreno Si te digo Si te digo Te quiero Princesa Es porque lo eres Es porque lo siento Tal vez yo nunca fui un caballero Y el 14 de febrero Para mí nunca existió Pero tampoco soy embustero Si te digo Que te quiero Es mi única razón Debes creerme Debes creerme Todo esto que te digo Igual que a ti También me late el corazón Ay, 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 ay Nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no No voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 ay Nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no No voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 ay Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y ya me te juro como a nadie Quiero saber Hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber Hazme saber Cómo podrás dejarme amor Con todo lo que hicimos Cante Damián Cuarteto, papá Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Dejaste mil camas Llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Vamos a bailar Cuarteteando Saliste a buscar No sabía ni igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas Quiero saber Hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber Hazme saber Hazme saber Cómo podrás dejarme amor Con todo lo que hicimos Cante Diego Cante hermano Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Dejaste mi cama Llorando Cada uno Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Amor Tuyo soy Se me termina la vida Ay si tú no estás Sin ti mis días son vanos Tú no quiero pensar Si algún día me faltas Mi corazón se hace hielo El destino se acerca A una destrucción sin frenos No me cambies por él No me cambies por él Sin ti mis días son vanos La vida tiene sabor a hiel No me cambies por él No me cambies por él Que yo te entrego el alma Y tú lo sabes Que él te entrega la piel Música Te veo siempre sufrir Cuando me hablas de él Yo sé que soy tu amigo Siempre me gustaste Tú lo sabes muy bien Si algún día me faltas Si algún día me faltas Mi corazón se hace hielo Y el destino se acerca A una destrucción sin frenos No me cambies por él No me cambies por él Sin ti mis días son vanos Y la vida tiene sabor a hiel No me cambies por él No me cambies por él Que yo te entrego el alma Y tú lo sabes Que él te entrega la piel Después Después de una larga condena Hoy he recobrado mi libertad Vuelvo al barrio Pero los amigos Ya no me saludan Porque he estado en la prisión Solo mi vieja Solo mi viejita comprende Las cosas que yo he pasado de sufrir Madre, he salido en libertad Por fin hoy yo tengo paz He dejado de sufrir He dejado de llorar Madre, he salido en libertad Quiero olvidarme de ese amor Quiero salir de esta prisión Voy a empezar una vez más He salido en libertad He salido en libertad Por Dios que voy a cambiar Yo no quiero más llorar Ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad Para volver a empezar Como ayer Mi condena yo pagué Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre rejas aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando Caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto vete No puedo cambiar Vete 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 Ya no más Ahora que ella en mi vida se encuentra normal Y que tengo en casa Que sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logres superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo no se hace triste Amor Hola Yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche los tragos la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no debo a mentir y que me va bien de nuevo La noche los tragos la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Por más que no exista un nosotros Por qué no pasaría No eres solo que quería Y te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Y te mentiría 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 Ahí va la adicto crítica, sin saber que estoy así Por ti cruel mujer, traicionaste mi amor Es que me quiero morir, cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas, como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte, entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme, al recuerdo de tu amor Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor, me llena mi corazón, es que me ayola beber Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás, que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Seguimos parreleando, vamos Fiesta, fiesta, en la media del dos mil Te quedo Soy un adicto a ti 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 Amor, amor fugitivo Que a pesar de lo nuestro, es todo prohibido Pero es un amor fugitivo, ¿por qué? Porque andamos en ese escondido, mamita Amor, de qué lado estás Amor, ayúdame Se comunga su pollera gris Y en su mejilla una lágrima cae Y ella sabe tan fuerte que sabe Que se hace tarde y me tengo que ir Sabe que en casa espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Mientras su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Y sueña Y sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Porque el dolor Le salve hasta la lágrima Ahí va Ahí va Ahí va para la catamarca ¡Muñeco! 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 Tragándome ¡Muñeco! 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 Muñeco! ¡Muñeco! 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 Y que nada nos importa Ni siquiera los hijos Que no merecemos nada Solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la que mujer habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo Todo nuestro amor es puro El fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Y se quedó nuestro sin morar Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Por Dios Por Dios Por Dios Con el de ciudad Conmigo aldeará Con él vas a volar, conmigo juegas Con él, siempre con él, y yo estoy solo No me siento bien cuando me pongo loco Con él, siempre con él, y yo estoy algo No me siento bien con él, por fin de un santo Esto es así, de cualquier modo Tú te vas con él, y yo me quedo solo Mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Muy bien señores, yo les quiero así contar Con muchísima emoción Donde nació mi canto Chispa fuera de piano, bajo y acordeón Así tocaba el olor, ritmo de cuartetazo El pibe perro, por los pueblos rolan Y al cuarteto de oro Le dieron música, alegría A mi ciudad, soy de la universidad De la alegría y el cantón Le dieron música, alegría A mi ciudad, soy de la universidad Córdoba, te quiero tanto Soy cordobés Me gusta el vino y el acorde Y lo tomo sin sobra Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Enferme de la guerra Malogana sin pan Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento De Córdoba capital Soy cordobés Me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin sobra Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Enferme de la guerra Malogana sin pan Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada De De Córdoba Capital ¡Oh! El orgullo de ser cordobés y cuanteteros Hasta los huevos ¡Ey! 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 Magisteria DJ